¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. En esta ocasión les vamos a presentar nuestros tres diferentes Speed Mobs. Vamos a explicarles de manera sencilla cómo pueden armarlo para que empiecen a estrenar y a limpiar su casa de manera muy divertida y fácil. Vamos a comenzar y vamos a explicar cada uno de nuestros diferentes estilos. Tenemos el producto número uno, número dos y número tres. Vamos a armar uno para que ustedes sepan más o menos cómo es la idea de armarlo. Vamos a comenzar con nuestro nuevo Cube Speed Mobs. Y vamos a enseñarles cómo viene y cuántas piezas trae. Como ven amigos, este producto es el más nuevo que nos acaba de llegar y es muy práctico y muy fácil de guardar. Ok amigos, vamos a enseñarles rápidamente cómo armar nuestro nuevo Speed Mobs. Primero que nada, vamos a buscar la cuerda de este lado y vamos a armar girando. Ahí está. Después vamos a agarrar la parte de abajo, el disquito. He traído una tuerca que se quita y vamos a meterla. Y después, presionando hacia abajo un poco y le vamos a dar vuelta a la rosquita. Hasta el topo. Por último, vamos a poner nuestro nuevo Bob, presionando un poco. Ya, queda listo. Aquí tenemos un seguro que se quita para cuando vamos a exprimir y se pone para cuando vamos a trapear para que el tubo no se baje cuando esté trapeando. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso que es la demostración. Estamos listos para hacer la demostración amigos, para enseñarles cómo pueden trapear su casa mucho más fácil y divertido. Vamos a empezar recordándoles que el seguro se baja cuando exprimamos y se sube cuando vamos a trapear para que el tubo no se baje a la hora de trapear. Vamos a demostrarles. No es necesario que eche tanta agua a la cubeta. Por poquita es suficiente. Ahí tiene un espacio para remojar el trapeador. Y vamos a comenzar a trapear. Puede echar bastante agua para que se limpie muy bien el piso. Y ahora vamos al otro lado para exprimir, recordándoles nuevamente el segundo. Más o menos como 5 o 6 veces para que expriman. Y como pueden ver sale seco. Y ahora vamos a secar el piso. Muy fácil y sencillo. Recomendado para las mujeres que están embarazadas y para las mujeres que están malas de la cintura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!